En este último programa hemos llegado hasta la Casa Rosada para tratar de conseguir el saludo del señor Presidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner. Aquí, como pueden ver, ahí están los granaderos. Perdón. ¿Fernando? ¿Fernando es usted? Yo soy de la televisión de Marcelo Tinelli. Sí. Decime, Fernando Flimby. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy sacando la foto ahí con mi sobrino y mi nieto de la avenida de Mayo. Bueno, yo lo dejo, yo estoy haciendo una nota, le pido mil disculpas. Fernando. Fernando, le pido, por favor. Para vos también, compañero, un gran beso y que sigan los éxitos. Estaba hablando acá con el granadero, no pueden reírse, son respetables. Claro, se trabajó de ahí. Un doctor otra vez me dice... Un chiste. Ficó mi señora, me dice, ¿usted tiene orgasmo? Y yo dije, no, os de. ¿El chiste? Pero no le estén contando chistes a los granaderos que están trabajando. Normal que se nos cuente un granadero o a un nene, no se sigue nadie. No, no, bueno, bueno. ¿A dónde va? ¿A dónde va? A mi casa. Pero es que su casa es... Estamos entrando a casa de gobierno. Vos la querés conocer, seguime a mí. ¿No podrías llevar hasta el despacho del presidente? Es muy difícil llegar al despacho. Es más fácil salir que llegar. Se va. Lo que yo quiero entender. Él es Juan Carlos, es uno de los granaderos que siempre... No es una estatua. Cumple su función de estar como una estaca. ¿Eh? Por eso vos preguntás dónde está. Está acá. Está en nuestro lado. Claro. Eso es de nuevo. Pero usted me... Yo quiero entender bien. Acá sería su despacho. Pero yo creo que la puerta era esta. ¿Sí está? Vamos a entrar por acá. A ver. Permiso. Perdón. ¿Lo conoce Alberto Fernández? ¿Lo conoce o no? En los diarios. ¿No? No, estoy del jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Escúchame, Fernando. Yo le pido... Este no era su despacho igual. Yo creo que está equivocado usted. Entonces me parece que el despacho era... Condúzcalo usted porque está un poco perdido, me parece. No, no. No, no. Bueno. Un beso grande. Doctor, un gusto, ¿eh? Saludos a tu señora Laura y a todos los iguales. Miren esto, ¿eh? Yo soy como Julio y Calzón. ¿Quién abre? Sí. Está aquí. El presidente está en olivo a esta hora. Ahí es. No tiene ni en pego. Si yo no llego a ver al presidente, tengo un montón de cosas para decir. Porque se está confundiendo, Julio. Pase, pase, pase. Decime. No, no, no. Venga, es un segundito. Venga, un segundito. Por favor, le pido. ¿Por qué no entra el marzo? Yo quería saludar. Por favor. Y vengo atrás. Así que, permiso. Quiero ver cómo está todo acá. No, alejate, por favor. No, pero venía acá. Aparte, lo estamos interrumpiendo. Estás justo con la ministra de Economía. Para aclarar ciertos casos, porque nunca tuvimos oportunidad de hablar vos y yo. No, no. No te agradezco. ¿Cómo venís resolviendo el muertito que te dejé? A ver, se respira. Dice, no. ¿Sabes qué pasa? Me lo mire en el segundo. Cagón, una cosita. Ajá. Es una carpeta verde que es el Megacan. Ahí que tengo. Que quisiera ver si... Anda a ver, anda a ver. Pero andate rápido, loco. No, no, no. Le pido por favor. Le pido por favor. Estoy escuchando la música, bella, mis oídos. ¿Qué música? Déjame, déjame que toque esto, no lo puedo creer. Escucho el tolón, tolón de las caceronas. Lo tengo al presidente acá. Vengo a hacer una nota con él y usted se sienta. ¿Qué quiere? Vengo a buscar una cosa importante. Sí. ¿No encontraste unas pastillitas? Vencidas. Pero oigan, acá estamos. No. No tiene nada que hacer. Se coñamos un poco. Contame cómo está todo. La ministra, ¿cómo estás resolviendo? ¿Cuántas guitas debemos? Más o menos. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Y qué pasa con la baña? A la baña le pusiste un bomboneo, se fue por su... Vení, ahí tenés la mesa del soborno. La mesa del soborno, bueno. Que lo diga el presidente, estamos hasta las bolas. Te puedo ver dónde estabas todo el día vos, durmiendo. No. No. A la cama. Pero escúcheme, para que se encuentre el soborno, si yo esto ya lo conozco. Se estaba todo el día acá, ¿se acuerda? Acá. Descansando, sí. Yo terminaba de hacer la función gubernamental y hacía así, mirá. Y me quedaba, ahí. Cuatro o cinco horas. Después veía, orinaba y después... Y me quedaba. Así. ¿Qué baño? ¿Dónde quedaba? Ahí, doctor. El baño. Acá, con la cagada que me mandé, lo conozco. Pero un gatito, ya, ya lo pago. Yo le pido mil disculpas, señor presidente. No, no, la verdad que estoy sorprendido. No puedo reaccionar todavía. Mira, ¿cuánto se le pagó más o menos a fondo? Porque yo le dejé un muertito importante, pero no me acuerdo cuánto. Uno solo, dice usted, yo diría que mucho. Bueno, pero fue producto de una buena gestión de gobierno. Bueno, no tiene otra cosa que hacer, doctor. ¿Pero qué no tiene...? Los quiero saludar y felicitarlo. El corona está en su casa, ¿eh? Le vamos a poner un busto. Exactamente. Pero ha dado vuelta. Ah, muy bien. Te quería felicitar, ya para ir terminando, desearte felices fiestas. Es un honor, un beso muy grande a Laura. Y vaya... Y vaya... A Chiche, a Paula, a Cristina. Anda a buscar los animales allá que dejaste en olivo. Exactamente, estamos bien. Muchas gracias. Un beso grande, que sigan los éxitos. Saludos, ¿eh? Yo sé muy bien dónde es la salida y todo. Allá a la izquierda. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Ya sé dónde es la salida, sé. Te quiero felicitar. No, no quiero. Porque has hecho una carrera política interesante. Palito Ortega, siendo famoso, fue y llegó a la política. ¿Qué le dice? Carlos Eutemann. Y vos con todas tus películas, Tristán. ¡No! Un beso y ahora sí lo vamos de acá. Le pido, por favor. Bueno, ahí está. No, viejo, no. Le pido un mil disculpas. Otra vez. No la puedas contratar a Inés, te lo voy a agradecer porque me está rompiendo la pelota. Está grande, es una persona grande, entiéndalo. ¿Qué quiere otra vez? No, que sea. Argentinos, estamos a la salida de antes. Hago imitaciones. Bueno, ahí está la cámara de Joe Match. Llega el fin de año, Marcelo. Saludos a todos, a todos los muchachos. Bueno, a Marcelo también. Fuerza, trabajo, humildad y mucha vocación y mucha entrega para ser un país distinto. Señor presidente, muchísimas gracias. Un honor. No, 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 no.